La más reciente edición del índice de paz global revela que en 2017 93 países mejoraron y 68 países empeoraron sus indicadores de paz. Esto quiere decir que en la última década el nivel global de paz se ha deteriorado en un 2,14%. En el caso específico de América Central, el estudio elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, cuya sede central está en Sydney, Australia, reveló que las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica siguen siendo las menos pacíficas de la región, en contraposición con Costa Rica y Panamá, que se encuentran entre los territorios más tranquilos del centro del continente. El informe que mide la paz global teniendo en cuenta tres grandes áreas, como el grado de seguridad en la sociedad, el alcance de conflictos domésticos o internacionales y el grado de militarización, mostró que Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá y Argentina son las naciones más pacíficas en Latinoamérica. El índice de paz global analizó a un total de 163 estados independientes y territorios, es decir, al 99,7% de la población mundial y concluyó que en el mundo Islandia, Nueva Zelanda, Portugal, Australia y Dinamarca son las naciones más pacíficas. La medición mostró que el empeoramiento en estos últimos 10 años se deben principalmente a los conflictos en Oriente Medio, las consecuentes muertes en los campos de batalla, el incremento del terrorismo y el flujo de refugiados. Esto explicaría que naciones como Somalia, Yemen, Sudán del Sur, Irak, Afganistán y Siria sean considerados como los territorios menos pacíficos del orbe. La medición mostró que el mayor incremento del impacto del terrorismo ha sucedido en los países más desarrollados. Las muertes por causa de violencia extremista en los países de la OCDE ha aumentado más de un 900% entre los años 2007 y 2016. Turquía, Francia, Estados Unidos y Bélgica han sido los más afectados. El índice de paz global concluyó que aunque la paz global se ha deteriorado recientemente, los indicadores de militarización han mejorado de manera considerable en las últimas tres décadas. El descenso se ha producido por un desarme muy significativo en el mundo desarrollado y la desintegración de la Unión Soviética.